La verdad que contento de lo que se generó, un agradecimiento especial a todo el equipo de salud, a la presidenta del parque, del conocimiento, este trabajo en conjunto creo entre distintas partes del estado, poder aportar un granito de arena a lo que venimos insistiendo hace un tiempo, que es alentar e incentivar a que los jóvenes, en este caso pusimos el rango etario de 18 a 30 años, que se puedan vacunar y bueno, contento con el trabajo y la gran cantidad de jóvenes que se acercaron hoy no. Me parece una idea muy, tipo, que sirve para justamente promover la vacunación entre los jóvenes. Está bueno porque yo no me iba a vacunar porque no tenía ganas y bueno, me incentivó por vacunarme, así que está piola. Vimos todas las pelis y bueno, aprovechamos que estaban pasando justo esta película y vinimos. Me parece muy bueno porque creo que a los adolescentes nosotros al menos nos incentiva a venir a vacunarnos, ya que nos dan como un, no sé, a venir a ver la peli. Y me parece muy bien, está buenísimo que den esa oportunidad, digamos. Yo más que nada vine por la facilidad, por el tema de los turnos, para ir a vacunarte a partir de 18, ya tengo un trámite y cuando vi la publicación fue fácil mandar un mensaje que te den el ok y venir el día y venir a vacunarte. Y me pareció una buena iniciativa para la gente que todavía no consiguió turno en la vacunación. Y como vi las publicaciones en las redes sociales, dije, bueno, turno, me voy a vacunar y de paso voy a mirar una película. Desde todos los espacios del gobierno de la provincia se están buscando estrategias para fomentar la vacunación. El sector que está siendo como más difícil de llegar es el sector de 18 a 30 años. Hoy tenemos el aforo del cine completo, o sea, los 150 lugares que tenemos habilitados por protocolo completo, de los cuales hay 100 personas que se están vacunando. Y muy felices de poder aportar a la salud de la gente, ¿no? Parecería que como un cine puede aportar y bueno, nosotros lo logramos porque si hay 100 jóvenes que hoy pueden venir al cine gratis, ¿no? Por supuesto, y se vacunan, con eso está recontra cumplida nuestra misión.